Amigas, ¿qué onda? Pues ya hace tiempo que subí un tutorial que se hizo pues medio viral aquí en YouTube y dije, pues bueno, si les gustó tanto voy a hacerles un video pues actualizado porque ya pasaron años de que hice el otro y la verdad es que sí he cambiado cositas, la verdad es que sí Lo único, chicas, que no he cambiado es que voy a utilizar el mismo kit de cejas, el de JDENI Aquí les estaba mostrando que la verdad no trajo nada planchada la ceja Tengo como dos meses que me la planché para hacer este video y que se notara pues el cambio bien Y los materiales son pues cepillitos para la ceja, un agua para rociar a los pads, ya verán para qué y esto es para agarrarte el cabello o puede ser también una diadema o una tiarita A mí me gusta utilizar esta, pero bueno, primeramente le tomo un poquito al agua Esta, mira, es la que me gusta, pero ahorita se me antojó ponerme estos Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con la planchación de ceja El kit pues JDENI, como ya lo saben, trae pues esto, la verdad es que nunca lo he utilizado Y el paso número uno que es el gel planchador Siguiendo de eso es el número dos que es el gel fijador Y ya por último el número tres que es el gel reestructurante Pero este vamos a utilizar primero, sí, aunque no lo crean Esto porque esto es para generar como una película, una barrera y proteger los pelitos o tu piel Aplicamos en el cepillito, bueno, en la palita Yo aplico más o menos así, ni tanto ni tan poquito Y lo comienzo a esparcir por toda mi cejita Que quede pues bien cubierta la ceja y luego la espeino en contra del cabello o del vello Para ya después peinarla hacia arriba y seguir con la siguiente Procuren que no les quede muy mojada ni muy pesada Aplicamos en la siguiente ceja Igualmente el mismo procedimiento aplico con la palita Lo esparzo y luego al lado contrario del vello Y por último voy a peinar hacia arriba Tienen que esperar unos minutos a que se les seque Pero seguimos con la planchación de ceja Ya que se secó el producto, que sientan pues más sequito ahí No se lo retiren No se pasen un pad con agua ni nada Ni mucho menos se enjuaguen la ceja Así encima vamos a pasar lo que es el gel planchador El paso número uno Recuerden, primero es el paso número dos Que es el gel reestructurante Y en segundo lugar es el paso uno, el gel planchador Lo repito para que no se me vayan a hacer bolas Si me estén preguntando O sea no hay problema que me pregunten pues Pero para que no vayan a ver el video Y lo hagan pues más fácil Que ustedes siguiendo este video se la puedan planchar Vean así aplico el gel planchador yo En la ceja igualmente como el gel reestructurante Primero lo aplico con la palita Luego al lado contrario, la despeino y todo eso Luego la peino para arriba Y así sucesivamente Ya que pasaron los tres minutos Me aplico más En ambas cejitas En esta Y en la otra Así Despeino ya saben Si ustedes son de piel muy sensible Pues no hagan tanto esto de despeinarla Yo lo hago porque tengo una ceja muy rebelde Y muy gruesa La tengo tan rebelde que después yo me paso Así del directo del botecito En contra de la ceja Obviamente lo hago porque tengo la piel limpia Y porque nadie más usa este botecito de gel planchador Y vean Voy a cortar dos pedacitos de bolsa Literalmente una bolsa de esas de la fruta Las corto del tamaño de mi ceja Y las aplico con presión hacia arriba Ya la apliqué en una Ahora en otra Vean Para arriba Y la presiono con mis dedos Para que agarre bien el calorcito Así la voy a dejar otros Tres minutos Máximo cinco Depende el vello Si es muy grueso Muy delgadito Y vean Ya se ve más planchada Pero todavía no está Como quiero que quede Y como quiero que les quede La peino muy bien Muy bien Muy para arriba Exageradamente Este es el efecto que a mi me gusta Si a ustedes no les gusta Pues peinenla como de ladito Pero yo la peino así como Gusano quemador Como el loca valdes Para que se me paren bien Al segundo Al siguiente paso Perdón Que ahorita verán Porque Vuelvo a aplicar los mismos Pedacitos de De bolsa Pero no se asusten No van a quedar así O sí Espere otros tres minutos También pueden esperar cinco Ustedes vean como Como ven su cejita Y se no les pica Y vean como van ya Bien hacia arriba Vean ya se ve súper planchado Solamente pues falta acomodarlas Con el último paso Que lindos se ven Como cambia la cara La verdad Con la ceja planchada Bueno a mi me cambia demasiado Me imagino que ustedes también Voy a retirar el gel planchador Con un pad Y con agua No recuerdo si les he mencionado Que todo De abajo Hacia arriba Nunca lo voy a hacer Para abajo No sé Es mi idea Pero siento que funciona Siento que eso ayuda Como a no perder La forma Que vas haciendo En tu cejita Vaya Limpien muy muy bien Para aplicar al siguiente paso Hasta poquito sucio salió Y eso que ya me había Limpiado de la piel Esperen a que se les seque Y Siguiente Y oigan Para el siguiente paso También vamos a ocupar Los mismos Bueno no los mismos Vamos a ocupar Todos iguales Aquí los estoy recortando De la bolsa De plástico Del tamaño de mi ceja Voy a recortar Todos Uno para cada ceja No hombre Me habían quedado Bien largos Vieron Me pasé Para este paso Voy a utilizar Otro cepillito Limpio Procuren tener Tres Yo ahorita Nada más tenía dos Pero pues Con eso La voy a hacer Aplico en la palita Este es el gel Fijador El paso número dos El azul Recuerdenlo Bien Aplico más Lo suficiente Yo aplico Suficiente Hasta que veo Que ya está Fijándose un poquito Más La diferencia De este paso A los demás Es que este Nada más lo aplico Y lo peino No lo peino Al lado contrario Simplemente Aplico con la palita Y con el cepillito Lo peino Ya dándole La dirección Que quiero O la forma Que quiero Entre paréntesis Porque ya que la tienes Desplanchada La puedes peinar Con gel Y darle La forma Que tú deseas Más fácil A mí la verdad Me gusta así Bien paradita Tipo orgánica Y pues ya ni me la pinto Solamente me la peino Con el gel Got to be glue Got to be glue El amarillo Ese que ven en Walmart En Amazon Y vean Me aplico Los que acabo A recortar Igualmente Presionando Y peinando Hacia arriba O haciendo presión Con mi mano En este paso Ya esperen 10 minutos O 15 Máximo Yo lo dejé 10 Y los retiré Y vean Ya se hizo la magia Quito los plastiquitos Estos pues ya van Para la basura Ya no nos van a servir Bye bye Vamos a peinar A ver cómo quedó Y la verdad Sí me gustó Vean Qué bonita se ve Todavía falta retirar El producto Aunque La verdad es que Ya se absorbió ¿Verdad? Ya ni se mira De que brillosa O así Parece que no tengo nada Vean Me voy a pasar el dedo Igual como cuando Me paso con el Got to be glue Cuando me las peino Y por último Voy a agarrar Otro pad Lo voy a humedecer Igualmente con agua Y voy a retirar Lo que haya quedado Porque casi todo se absorbe Igualmente siempre De abajo hacia arriba Y dándole la forma Que le diste Cuando la fijaste ¿Qué? ¿Vas a comer elote Si ayer comiste esquite? Ay no Y bueno Ya que agarré cura Con mi hija Vean Se me cayó Una pestañita Nada más Y vean ya Este es el último paso El número 3 El que aplicamos Al principio también Gel reestructurante El amarillito Este lo voy a aplicar Igualmente Hacia arriba Y Pues siguiendo un poco La forma que me hice Ya Y taran amigas Así quedó Mi cejita Y espero que la de ustedes Están bien Que la de ustedes Quede más padre que la mía Pero vean Que bonita Como me cambia La mirada ¿No les parece? Amigas Y este paso No se retira Se deja Y se deja Sin mojar La ceja 24 horas Bye Chau 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 Chau